Hola chicos, bienvenidos al canal. Bienvenidos nuevamente a Markup de Ninja. Vamos a proseguir. Temos que bajarnos. Y tenemos que buscar una salida según esto. ¡Vamos! ¡Suscríbete! Este lugar es antiguo. Cuidado lo que colocas en esas luces. Se ve muy sólido. Todo está lleno de la mierda. Tengo que moverme inteligentemente de aquí. Ahí está. Vamos. No puedo ver la parte inferior. Si incluso hay una. Ahí está. Perfecto. Todo se cae. Todo está... ¡Poderoso! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Esa huevo! ¡Esa huevo! ¡Esa huevo! ¡Esa huevo! ¡Esa huevo! ¡Ese corridor es lleno de débil! ¡Si te mueves rápido, te no te matará! ¡Pero espero que haya agua fresa en la otra lado! O sea, si soy rápido, o sea, si no, me carga la chingada. Bien. Un ninja nunca debe sentir la muerte, pero Tetsuji no fue a morir. Él fue corrupado por un poder que no tenía propósito. Dice mis últimos coines a un viejo marido de la cara 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 de la cara. Y lo que tengo que perder. Están usando esas crates para agarrar armas. Nadie se verá si caminas conmigo también. Ay demonios. Si la abrí. Y si la abrí apenas. Ojalá esa palanca. El mecanismo está medio extraño, ¿no? Ahí está. Ah, te voy a decir en máscara antigas. Ok, aquí está. Tengo que ser inteligente aquí. Maldición. 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 Me van a matar, me van a matar. Vamos. Carajo. Ahora sí, perro. Ahora sí, perro. Ahora sí, a los dos. Obviamente acá abajo no hay nada ya. Ya pasamos por ahí. Ahí está, a huevo. Tengo que ser cauteloso y rápido. Ahí está, ejecutado. No. Ay no, la verga aquí es veneno. Muere. No mames, no mames. Casi me chinga. No mames. No mames. Hijo de p... Vale, mierda. Mejor las ejecuto así, ya de chingada. No hay nada? No. No, cabrón. Sube, sube. Agárrate, güey. No, cabrón. Sí, carajos. Así. Ándale, perro. Está chingando. Otro menos a la chingada. Dejero les quita la máscara de gas. Dejero les quita la máscara de gas. ¡Ay, ay, ay, Dios! ¡Ay, Dios! Me cago en todo. ¡Exacto! ¡Me he visto de pedas! 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 ¡Demonios! ¡Súbete! Ahí está! ¡Bájate! ¡Ay! Eso es lo que me caga de esta manera ¡Apúntale! Así, así, puta madre. Tampoco se puede por aquí. No tengo que ir. Es lo que no entiendo, ¿ves? Está rota. No tengo que ir. 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 demonios, exacto puta puerta, como me jodio mierda no me viste a ese franco chingador si, cual fine cuando me ponen esto no está fácil vas para atrás, vas para atrás no es tanto rollo, ay no po' si, que vengan, que vengan, que vengan que se vaya para atrás y a lo chingón ah, vamos de aquí a todo y tu blindas, que perro es que se va a estar castroso me equivoqué, pero ya no importa que se va a llegar hijo de puta ¿Por qué no? Ahí está ¿Y por qué no la ejecuta exactamente? ¿Por qué no la ejecuta? 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 Con cautela Casi me ves, hijo de puta ¡No! 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 ¡Ay, demonios! ¡Qué mamada! ¡No! 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡No contact! ¿En serio? ¡Vamos! 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 ¡Ahí está! ¡Uy! ¡Joder! ¡Es un Drandulones! ¡Target confirmado! ¡No se pasen! ¡Vamos! ¡Ay, hijo de...! ¡Ah, huevo! ¡Vamos! ¡DEMONIOS! ¡Vamos! ¡Es vuestra y máscara se me olvidó! ¡No, no, no! ¡Métete! 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 Quise Quise pasarlo Pero no me deja cargar un cuerpo Necesito pasarlo de otro lado A ver Tengo que aturdirlo ya lo sé Atención y como lo voy a aturdir No me los voy a aturdir No podemos dejar Karajan escapar de nuevo Puedes retirar el piloto O destruir el combustible De todas maneras Será caído como el ratito que está Ahí está Ahí está Es una metra... Ah no, está sentado el wey Ahí está Ahí está la mierda ya Ahí está un puto cuerpo ¿Qué fue esa nota? Let's check that out William I don't know, I heard something from the back Exacto, la verga Open, open Ahí está ¡Esta mierda! No, no puedo matarlo ¡Qué mamada! ¡Qué mamada! ¡Qué caramba! ¡Qué mamada! 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 ¡Ahí está! Bueno ya lo tiré ¿Qué tengo que hacer? ¿Qué tengo que hacer? Ya hice esto ahora ¿Ahora qué? ¿Ahora qué? ¡Chinga la madre! ¿Cómo me caga eso? ¡No! 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 ¡Joder puta! ¡No! ¡Ay demonios! ¿En serio? Ah, que puta madre El target podría ser aquí ¡Bájate! Ay, por Dios santo Bueno, ya dejemos que iniciemos Este intro Y hasta aquí dejamos el siguiente Le continuamos ¡Bye, bye! ¡Gracias!